Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sumo glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oh San Francisco, que recibiste los estigmas de la verna, el mundo tiene nostalgia de ti como ícono de Jesús crucificado, tiene necesidad de tu corazón abierto a Dios y al hombre, de tus pies descalzos y heridos, y de tus manos traspasadas e implorantes, tiene nostalgia de tu voz débil, pero fuerte por el poder del Evangelio. Ayuda Francisco a los hombres de hoy a reconocer el mal del pecado y a buscar su purificación en la penitencia. Ayúdalos a liberarse también de las estructuras del pecado que oprimen a la sociedad actual. Reaviva en la conciencia de los gobernantes la urgencia de la paz en las naciones y entre los pueblos. Infunda en los jóvenes tu lozanía de vida, capaz de contrastar las insidias de las múltiples culturas de muerte. A los ofendidos por cualquier tipo de maldad, concédeles, Francisco, tu alegría de saber perdonar. A todos los crucificados por el sufrimiento, el hambre y la guerra, ábreles de nuevo las puertas de la esperanza. Amén Como más tarde él mismo atestiguó, había aprendido por revelación divina este saludo, el Señor te dé la paz. Por eso, en toda predicación suya, iniciaba sus palabras con el saludo que anuncia de la paz. Y es de admirar, y no se puede admitir, sin reconocer en ello un milagro, que antes de su conversión, había tenido un precursor que para anunciar la paz, solía ir con frecuencia por Asís, saludando de esta forma, paz y bien, paz y bien. Se creyó firmemente que así como Juan, que anunció a Cristo, desapareció al empezar Cristo a predicar. De igual manera, este precursor, cual otro Juan, precedió al bienaventurado Francisco en el anuncio de la paz, y no volvió a comparecer cuando éste estuvo ya presente. Dotado de improviso el varón de Dios del espíritu de los profetas, en cuanto desapareció su heraldo, comenzó a anunciar la paz, a predicar la salvación. Y muchos que habían permanecido enemistados con Cristo y alejados del camino de la salvación, se unían en verdadera alianza de paz por sus exhortaciones. Como hemos mencionado, el común de las personas relaciona a San Francisco con la paz. Por ello, en sí, San Francisco provoca y crea un sentimiento de unión y respeto entre quienes le admiran, no importando condición. Por lo tanto, el hermano de Asís es un modelo a seguir para quienes desean ser constructores de paz. El saludo de Francisco, el Señor te dé la paz, con el cual procuraba iniciar toda medicación y además recomendaba a sus hermanos hacer, ha perdurado en el tiempo consolidándose como el lema particular de toda la familia franciscana, tal como lo anunciaba el precursor por las calles de Asís, paz y bien, paz y bien. El deseo de paz que alojaba en el corazón y en la vida de San Francisco, no es otro que el regalo de Dios al hombre, pues el Señor le reveló que dijera este saludo. Quien siente la gratitud de Dios en su vida, no hace otra cosa que compartirla. Así, el deseo de paz se recibe como uno de los dones más grandes de Dios, que el Señor te dé su paz. En consecuencia, la paz que predica San Francisco, es la paz que Dios ofrece a todos los hombres. Gloriosísimo Protector y Padre mío, San Francisco, a ti acudo implorando tu poderosa intercesión para entender el amor que Dios nuestro Señor te manifestó al martirizar tu carne y tu espíritu. Tus llagas son cinco focos de caridad divina, cinco lenguas que me recuerdan las misericordias de Jesucristo. Cinco fuentes de gracias celestiales que el Creador te confió para que las distribuyas entre tus devotos. Oh Santo Amabilísimo, pide por mí a Jesús Crucificado, una chispa del fuego que ardía en tu alma aquel día dichoso en que recibiste la seráfica crucifixión, a fin de que recordando tus privilegios sobrenaturales. Imite tus ejemplos y siga tus enseñanzas, viviendo y muriendo, amando a Dios sobre todas las cosas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Seráfico Padre mío, San Francisco, pobre y desconocido de todos, y por esto, engrandecido y favorecido de Dios, porque te veo tan rico en tesoros divinos, vengo a pedirte limosna. Dámela generoso, por amor al buen Jesús y a nuestra Madre, la Inmaculada Virgen María, y por el voto que hiciste de dar por su amor todo lo que se te pidiese. Por amor de Dios, te ruego que me obtengas dolor de mis pecados, la humildad y el amor a tu pasión, conformidad con la voluntad de Dios, prosperidad para la iglesia y para el Papa, exaltación de la fe, confusión de las herejías y de los infieles, conversión de los pecadores, perseverancia de los justos y eterno descanso de las almas del purgatorio. Te lo pido por amor de Dios, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.